Hola chicos, yo soy Lucía y bienvenidos a mi canal, mis Luisito Hobbies, mirad como quien estoy hoy, hola, mi dinosaurio, hola, wow, que feo, es enorme chicos, es enorme, mirad, comparadme, que es enorme, si, y mirad este, wow, mirad los dientes, mirad los dientes chicos, uuuh, que dientes, si, si, chicos, sabéis como se llaman estos dinosaurios, este se llama tiranosaurios rex, y este, como se llaman, un dracón, un dracón, si, a ver, es enorme, si, los alas enormes, va, voy a ganar, si, si, hola, si, mira, se pueden dar la mano, mirad, hola, 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 como estas, como estas, yo soy mi, yo soy mi, espero que han usado los rex, nunca me he visto que no quiero usar los dientes, eran eso, tan, tan, así, mirad como, cuernos, guau, son muy bonitos, guau, y aquí tiene como muchísimos pinchos, muchísimos, y por aquí también, muchos pinchos, y los ojos, he visto que son totalmente rojos, pues parecen, van de, de rojo, naranja, vamos, a ver, hola, mirad que dientes tiene, chicos, guau, este dracón es, uuuh, muy guapo, mirad que garras tiene, a ver, Lucía, pon la mano, parece que es de tu tamaño, casi, a ver, agarra así, 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 comparando, guau, y mirad como tiene aquí las, las alas, y enorme, cola, cola enorme, y las patas, las patas también, los ojos, mirad como son, son, son de rojo, naranja, vamos, y la boca, es enorme, guau, chicos, si a ver el otro el otro cuando un brazo son muy pequeñitos como si fueran de los brazos de este con se llamas recto y en los aves son muy pequeñitos sin embargo sin embargo las patas son enormes la vida sí y lo que me enseñan es que mira Este tiene tres y este tiene cuatro, este tiene cuatro garras y es tres y que mira, aquí los ojos, aquí los ojos son amarillos y este es rojo. Mirad los ojos. Ah, que ojos son. Y los dientes, ojo. Son muy amarillitos. Hola chicos. Pues ahora vamos a jugar un poco, ¿no? Vale. ¡Hola, hola! Yo soy un dragón muy, muy grande. ¡Bam! ¡Bam! ¡Ya! Y yo soy el tirantauros Rex. ¡Ja, ja, ja! Oye. ¡Ja, ja, ja! Mira, ahora vamos a ver, ¿quién salta que salto? Yo antes, venga. Yo, yo voy a saltar antes y te voy a dejar aquí después, ¿vale? A ver, a ver, mire cómo salto yo. ¡Bam! 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 Y a ver cómo saltas tú. ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Oye! ¡Eso no valido! ¡Has volado! ¡No has saltado! ¡Pues entonces salte, señor! ¡Tum! ¡Hala! ¡Qué alto ha saltado, señor dragón! Pues ahora le toca saltar al tirantaurio Rex. A ver. ¡Trum! ¡Hala! Ustedes es que han saltado muy alto los dos y han ganado los dos porque han saltado a la misma altura. Entonces vamos a ver quién tiene la cola más larga. A ver. Mira. Vamos a comparar sus colores. ¡Hola! Y ahora vamos a ver quién tiene la boca más grande. A ver, señor dragón. ¡Uh! ¡Enorme! Sí. Esto lo tiene el dragón. ¿Y esta? ¡Ajá! ¡Enorme! Igual que enorme. Pero, señores, en mi tanga, acá el dragón, o sea, el tirantaurio Rex. Vamos a ver quién tiene los ojos más bonitos. A ver. Pues, los dos los tienen muy bonitos. Sí. Ahí. Sí. ¡Hola! Señor dragón, ¿puede usted subirse aquí a mi brazo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! Se ha subido a mi brazo. ¡Oh! 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 Vamos a jugar con este y el señor, el señor quiere usar los reyes, puede usted subirse a mi brazo, como el señor. Pesa un montón, ay no puedo, no puedo mirar, muy bien. Tranquilo, es enorme, enorme. No te pones. Wow, este tiene colmillos. Mirad. Y este no tiene colmillos. No, este no tiene colmillos. Bueno chicos, vamos a continuar a la torre. Mira, vamos a poner este con este y ¿os gusta cómo queda? Sí, sí, Lucía, me encanta. Es muy, son los dos muy bonitos. ¿Te gusta tiranosaurios? Muy bien, cómo haces la torre. Sí, sí, me encanta. Bueno chicos, vamos a poner estos dos, estos dos, así. Y vamos a poner este de flor, que también es muy bonito. Y bueno, por supuesto, este. ¿Os gusta? ¿Este vídeo en oscuridad lo sabíais chicos? Sí, 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 no lo sabía, pero es muy bonito. Sí, sí, es también. Wow chicos, ¿os gusta mi torre? ¿Qué? Es bonita, ¿a que sí? Sí, sí, es preciosa Lucy. Es preciosa, me encanta. ¿Y a ti tiranosaurios? Sí, sí, es la torre más bonita que he visto en mi vida. Wow. Esto es que mola. Chicos, vamos a hacer una torre así. A ver. Por esto, vamos a poner este. Y después este. Y después este. Y ahora este azul. Wow. Cuatro pichas spinners. Wow. Cinco. Seis. Os lo creéis. Seis pinches spinners. Es la torre. Es la torre más grande que he hecho en mi vida. Wow, ¿cómo te salen? No pasa nada. ¡Aspólmame! Ahora esto. Y ahora esta. Vamos a ver. Y ahora esta. Y ahora esta. Y ahora esta. Otra vez Vale, se me ha ocurrido una cosa Otra Vamos a ir de dos en dos, así Ahora esta otra vez Ahora esta, pero ya no es perdida Y ahora esta Pues vamos a hacer dos Y ahora esta Esta Para Ay chicos, que se nos cae Así Ahora para Esta Y esta pues Uy Uy chicos Se me ha ocurrido una cosa Una cosa Fantástica Vale, vamos a poner todo esto en forma de flor Vamos a poner este en el medio Como lo del medio siempre amarito Bueno pues entonces Listo Pues entonces Bien Listo Wow chicos Es una flor Que chulo Que chulo Que chulo chicos Bueno chicos Si os ha gustado el video Denme like Suscribiros a mi canal Es totalmente gratis Y chao 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 Lo de Listo Chulo